Continúa el fenómeno del niño en el país y los incendios forestales desafortunadamente no cesan. La tarde de este martes en la vereda Campo 38 del Corregimiento del Centro, organismos de socorro como la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendieron al llamado de la comunidad por una conflagración que se presentaba en un predio de la zona. 14 voluntarios de la Defensa Civil y varias unidades bomberiles fueron necesarias para atender esta emergencia que rápidamente se expandía por la vegetación y amenazaba con causar más daños considerables al ecosistema, desplazando la fauna que habita en el sector. Gracias a la rápida acción de los organismos de socorro, se pudo controlar y apagar el incendio que por varios minutos mantuvo la incertidumbre entre la comunidad. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas en esta emergencia y nuevamente las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para que adopten medidas preventivas para evitar este tipo de situaciones, como evitar la quema de basura, el arrojar vidrios en zonas indebidas o colillas de cigarrillo prendidas. Asimismo instan a la comunidad a dar aviso inmediato ante cualquier sospecha de incendio para evitar tragedias.